Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Oh, bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos Verte junto a mí Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos Muy lejos de aquí Oh, bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Oh, bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Muy lejos de aquí ¡Suscríbete al canal! Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos Verte junto a mí Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos Muy lejos de aquí Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Oh, bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Ay, que tengo miedo a perderte, perderte después Que tengo miedo a perderte, perderte después Bésame, bésame mucho ¡Bésame, bésame mucho! Gracias por ver el video.